¡Hola mis Growlites! Sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Kirby Superstar con mi novia. Saluda. Ahí vamos a continuar donde no sabemos que en el anterior que se nos trabó y ripió la wea, pero bueno. Así que vamos para allá. No es exacta... Oh, es verdad, tú también puedes cambiar de compi. ¿Qué? Puedes seleccionar el que tú quieras. No, no es esto. No, no es esto. No... Quiero abortar. Ten cuidado, amor. Te dije que tuvieras cuidado. Venga para acá, mi señor. ¡No, amor! ¡No, me está casi llano! ¡Que alguien me defienda! ¡Terello! 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 ¡No! ¡Ah! ¿Qué? ¿Por qué? Porque yo quiero ser Kirby cocinero. No. Ah. Bueno, bueno se lo que... ¡Eso es la rueda macias! ¡Oh, caramelo! ¿Qué? ¿Qué? Ok. ¿Cuál? ¡Es hora de cocinar! Mmm, sí, pimienta, sal... Mmm, caramelos. ¡No! Egoísta. No es culpa mía, se estaba en el camino. Seré cuchillo entonces, supongo. ¡No! 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 Creo que aquí es donde me daban... Aquí se conseguía bomba, ¿no? Creo que sí. ¡No! 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 Donde morimos en dolor Si, por el bloqueo mental No andes Ah no amor, tenemos que hacer lo mas rapidos posibles Vale? I guess Ay 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 Esto es nuestro Baja amor Baja Otra vez Otra vez esta wea Pero por que? I don't know Esto debe ser brujería Obviamente Y ya estamos de regreso Despues de 30 años por fin Pudimos pasar la wea Roca! Si amor ven te voy a dar un besito Amor esto es necesario Que me beses Amor, bueno ya no me besaste que sale Por una vez que el beso hubiera sido útil Por una vez que el beso hubiera sido útil Vamos a la aventura Vamos a la aventura Vamos a la aventura Matando seres inocentes Tres Tres Ok Contra este jefe Voy a usar martillo Va a ser la mejor opción Agua? Guapa block No he olvidado de Agh 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 ¿Por qué cambias, amor? Amor, tu sacrificio, tu sacrificio fue el correcto, yo te salvo. Listo. Eres Bunkers. Bueno, puedes cambiarte antes de que evolucionemos, y es así como hemos salvado a otro planeta. Más o menos conseguimos los tres poderes de esta área, lo cual siempre es bueno, el siguiente planeta, aquí está. Amor, no quiero decir nada, pero creo que te robaron. ¡No me digas! No sé, solamente, a lo mejor es mi imaginación, pero no te veo a mi lado. ¿De dónde...? Me pregunto a dónde has visto eso, como... Explosión. ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah! ¡Placer! Me sigue preocupando la cara de Kirby cuando haces. No te preocupes, amor, yo te vengaré. Si logro entrar por la puerta, tal vez lo haga. ¡Somebody help me! Listo, amor. ¿De acuerdo? Y... ¡Vuelto! Ya hemos... Hemos... Hemos atrapado un planeta más. Y ahora sí, vamos al siguiente que nos muestran que es este. Sí... ¡Fierre! ¡Fierre! Hmm... ¡A ver! ¡Fierre! ¡Fierre! ¡Proca! ¡Fierre! ¡Fierre! ¡Guay! ¡Es el poder de la roca?! ¡Fierre! No, 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 ¿por qué hiciste eso?! Pensaba que había algo. ¡Secreto! ¡Que no puedo verlo! alma amor metete en las cosas buena idea llevar jetes mejor aquí ay, al tanto ah, ay, kimi a primera vez me molesta venga amor, se va a repartir justicia Comida sin ti, amor, que no comparto, porque es un egoísta. Ah, ya me acuerdo cómo funciona esto. ¡Vamos! ¡Ajá! Lo logré. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Uf! ¡Mano Dios, amor! ¡Vámonos! ¡Ah! ¡Protégeme! ¡No! 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 ¡Pudin! ¡Pancakes! ¡Listo, amor! ¡Ya estamos cuadrados! ¡Yoyo! ¡Ay, madre mía! ¡Ya haré, ya haré! ¡Ya 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 haré! ¡Pájaro! ¡Pájaro! ¡Oh! ¡Esto es trabajo para... ¿Dónde está Jet? ¡No, no, 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 no! ¡Yanta! ¡Ah! 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 Bueno, y esto es una excepción! ¡Bueno! ¡A ver, pulsamos! ¡¿Quién tiene hambre?! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya vimos! ¿Para qué es? ¡Oh! ¡Pero con! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Bueno, amor! ¡Presiona el botón! ¡ läh! ¡Mamor! ¡Presiona el botón, por favor! ¡Mamor! ¡Gracias! ¡Mmm! ¡Mmm! Besito! ¡¿Qué va a ser? No, no hay nada importante acá ¡Ajá! ¡Te gano, Dios! ¡No! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Pitch! ¿Cómo usar hacerme retroceder, amor? Eso te pasa por dejarme atrás ¡Ay, ay, ay! ¡Ajá! ¡Venga, amor! ¡Pegar a la morsa! ¡Ay, Dios! ¡Ajá! Casi morí en el intento, amor Casi ¡Ajá! ¡Aña! ¡Ah! ¡Me voy a... ¡Me voy a... ¡Ah! ¡Ajá! ¡Pero vi clase de ser decente! ¡Tono muy cheto! Y de tipo lucha Es que sé que en una de estas alas Nos van a desbloquear otro poder Bueno, pues más vale Yo no voy a estar Me voy a tomar tos Vamos, chef ¡Ah! ¡Por sálvame! ¿Qué? Pero sí Su cadáver me pegó ¿Qué? That's impossible Todo es posible Creo que aquí vamos a obtener su flexor así ¡Vamos! ¡Ajá, tío! ¡Ah! ¡Yey! ¡Ah! ¡Amor, pégale al cadáver! ¿What? ¿Por qué no le...? ¡Pues se estoy pegando! ¡What the hell! Pues no nos dieron su flex aquí, amor Era una mentira por lo visto Oye, ¿what the fuck is this shit? Esa cosa no le afectó a mis bombas Ahora es cuando digo Creo que es mi mona bomba, ¿no? No, estaba como cadáver ¡Ja, ja! Le maté a tu padre Digo, maté a tu... Sí, a tu padre, obviamente Soy malvado Muere Bunkers Bunkers, amarillo Me niego ¡Ah, amor, sálvanme! Sí, igual, le pasa lo mismo Hmm, debe haber algo más arriba Cuidado, amor, sálvanme ¡Ah, que alguien me ayude! Amor, yo me quedaré acá arriba ¿Qué? Voy a ver cómo combates ¿Qué? ¡Ah! ¡Eso era mi kill! ¡Ja, ja! ¡No! ¡Plasma! ¡Plasma, fucking kill! Bueno, yo sabía que había algo Tiene el chomo Bueno, ahora vamos a continuar ¡Ah! ¡Ah! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! ¡Ayuda, ayuda, ayuda! Amor, muévete de ahí ¡Ah, trae, la trae! ¡Ah, trae, la trae! ¡Uh! ¡Ah, de él! Ah, fallé de dirección al ataque Ah, no me gusta Ah, no me gusta Ah, no me gusta No, 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 no ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Ay, Dios! como usas robarme mi quino conmigo para mí y la mía guapa ahí tengo un estudio despeinado pero bueno también tienes mucho pelo no me espinas más y bueno vamos al mundo final por así decirlo yo no vi te dice que él y este amor que yo son muertes no me gusta esto no me gusta esto Quiero recordar que había... ¡Ja, ja! ¡Agua! ¡Agua! ¡No, no, no! Amor, deja de comerte todo lo que ves. ¡No me intento comer todo lo que veo! ¡Mmm! 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 ¡No, amor! ¡No! ¡Bien! Tú no puedes agarrar la estrella War, yo sí. Mira todo lo que nos hemos saltado. Al infinito y más allá. Faka. Me parece correcto. ¡Salga de ese! ¡Viva los conductor, conductor, conductor! ¡Viva los conductor, conductor, conductor! ¡Pam! Eh, ya está. ¡Viva los conductor! No lo aplastamos. Es lo que tú no me importara mucho. Pa, para, pam, para, pam, para, pam. No sé qué te hará diferente entre arriba y abajo, pero yo quiero ir arriba, supongo. Pobre bichito. Estaba sentenciado a morir. ¿Qué? Agua. Amor, ¿por qué te sales? No sé. Bueno, sigamos. Agua. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. Tengo miedo. ¡Ah! Vale, tengo que probar lo que es eso. Amor de... ¡Aaah! Amor, deja de besar a las cosas que dan toques, por favor. ¡Es como que quieras, ¿la ves?! Ah, mira. Mmm, ahora tú me besaste. Que perverdida que sos. ¡Aaah! Ah. Eh, para uno que me choco. That's what it calls karma. Nope. ¡Aaah! 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 Y ustedes siempre están... ¡Aaah! 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 Amor... Bueno. ¡Oh! ¡Pum! ¡Tiren! ¡Wii! ¡Tiren! No hay nada. ¡Petak! ¡Aah! ¡Amor, stop! ¡Wooow! A ver, cuidado. Cuidado. Bueno, yo ya me choqué contra algo. Y me volví a chocar contra algo. ¡Brrr! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Oh! ¡Comida ricolina! ¡Y mi zombie! ¡Mmm! ¡Y mi... ¡Mmm! ¡Mmm! Normalmente no aceptaría esto, pero... ¡Eh! 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 ¡Puerta oculta! ¡Ninja! ¿Qué es tu ninja? ¡Ah! Estoy bien con la bomba. Bueno, entonces yo llevaré ninja. ¡Venga, corre a lo Naruto, amor! ¡A lo Naruto! ¡Naruto! ¡Ah! ¡Naruto! ¡Corre, amor! ¡Ah! 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 ¡No quiero que ese coso me atrape! ¡Ah, amor! ¡Amor, quítate de la puerta! ¡Ay, llame! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Virus de computadora versión 2.0! ¿Qué? Espero que estés preparado para otra batalla RPG, amor. ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! 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 del otro ufff ok se aumento la defensa ufff que poca vida le quitamos ahhh vamos a tener que protegerte oh tia bueno, fare copy supongo el caballero mal ufff primer ataque ufff 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 ok vamos tome no me gusta although tent hanging the ap A pesar de que tenia defensa el bicho Vamos Ah venga no huyas ahora que te queda poquita vida Ahhhh Este Papam Ahora es el jefe final amor Oh my god El dragón rojo de ojos negros digo Ah Vamos Ataca Eh Eh Ah Oh por supuesto que me iba a atacar What Bueno ocupa algo que haga mas daño please Ah 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 Amor cuidado Si no me hizo daño pero es como Ah Bien Bastante daño Ah No amor Tranquila yo estaré bien Bueno amor se mi escudo Que? No No Vamos Nope No No Don't do this to my card Bueno no nos hizo daño Ok Estamos ya muy cerca Ya casi Ah no Ay no tanto Se me olvidó de venerme Ya voy Bien lo vencí Tragón rojo ha sido vencido Kirby compañía Ganamos 202 puntos de experiencia Bien Tres puntos de felicidad Cuatro puntos de humor Tres puntos de no sé Un examen ¿Qué? De genialidad Dos Dos de viernes Cuatro de amistad En hecho amor Vencimos al virus de computadora Esta va Esa va a ser el bellecito perron Pollo Pollo Agua agua bueno ahora es hora de la batalla final espero que estés preparado ay no está listo ok ahí juntamos el poder de las estrellas y ahora es hora de pedirle a Nova listo voy a concederte un deseo bueno yo quiero controlar postar 3 2 1 disparando wow está funcionando estamos muertos el sol y la luna están peleando va a encontrarlos Nova todos mis planes funcionan y un postar estado mío yo piso 7 ahora puedo hacer todo lo que yo quiera hacer no quiero estar convulsiones no quieren todas las estrellas nos han protegido las estrellas de la determinación y vosotros sol y luna por favor hagan algo malos vamos y fijan el paso al malo eso es vamos a lo estáis tengamos eres una navecita estamos jugando un toco ahorita como igual a la edad esto me gusta cuando yo me cargo de arriba tu encarga el amor cuidado con las paredes no amor ten cuidado con la bolita roja bolita roja yo no vi nada había una bolita roja que se dirige hacia ti ten cuidado amor estoy disparando bolitas rojas las cosas estas ahhh me la comí ahora yo porque crees que esto es un toco ahhh 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 que agresividad por dios a ver vamos por aquí para no chocarnos amor ten cuidado por favor wow ok ya me... ah te chucaste tu si me pongo y va a querer cuando si disparamos ahhh moriste amor pero resucitaste al tercer día ahhh es bueno venga es hora de destruir el corazón de nova si dispara al cosito de ahi Ahora el otro cosito Amor, voy a necesitar que en cierto punto Te quedes en la parte de abajo Vale Pero ayúdame a matar los pozos, obviamente Te estoy haciendo Uf, que cerca Bien Solamente le quedan dos Ahora va a venir un retroceso ¿Sí? Tienes que esquivar Los bichos, eh, o si no ríes Ok, ok Eh... ¡Hostia! Amor, ve por abajo ¿Aló? Bueno Quédate por ahí para no te pegues Bueno, te pegaste igual Oh, tranquila, todo está bien Hemos vencido el corazón de Nova Ay, te respeta ¡Bam! Como que no va a ser El ser todopoderoso ni potente ¿Por qué eres... No lo sé? No lo sé Bueno, si me disculpas Yo voy a elegir el poder más poderoso Para esta batalla ¿Qué tal es? Mmm, no Este ¿What? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Es el dolor ¡Ahhh! ¡Ciéndolo! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Un poquito Vale Adiós el escenario No lo sé ¡Ahhh! 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 ¡Oh no, 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 no! ¡Ahhh! Bueno, yo estoy haciendo... Yo estoy siendo de mucha ayuda ahorita A mi culpa ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Uf! ¡Ahhh! ¡Ahhh, por Dios! ¡Ahhh, por Dios! ¡Que huea! Tenías que saltar ¡Oh! ¡Ahhh! Al menos lo sufrí daño es porque te defendiste en el momento justo a ver no es como que marx quite tanta vida tampoco cuando me estoy cansado de no poder hacer nada y cúbrete porque va a venir de abajo no que bueno ah wow ah the hell is wrong with you wow ¡Wooow! Dios. Bueno, nos protegimos a tiempo. Fuente. Dios. Esta costa. Ok. Me dio. Eso me va a hacer pupa. Muy bien. ¡No, no quiero ir! Vamos a ir. Amor, ten cuidado. Estás ya muy débil. Estaré bien. ¡Adiós! Adiós. ¡Au! ¡Au! Bueno, amor. Tengo que jugarle a los... ¿Qué? A los cobarde ahorita ya. ¿Ya? ¡So! ¿Qué? ¡Mere Roca! ¡Oh Dios Santo! What the fuck is that? Amor, cuidado. Estoy defendiéndome. Amor, te dejo el resto del combate a ti mientras yo me quedo hecha Roca. ¡Venga amor, tú puedes! ¡Venga amor, tú puedes! ¡¿Estás f***ing kiddingme?! ¡Derrota a Mar! ¡Tú puedes, amor! ¡¿Qué de f*** estás diciendo?! ¡Aaadios, amor! ¡Aaadios, amor! Ahora tienes por qué la manera cobarde, eh. ¿Por qué mi compañero tiene que ser una f*** roca? Y esto es literal. ¡Esta no es un mal! ¡Oh damas! ¡Aaadios! ¡Aaadios, me hagas! ¡Ya venga! ¡AAAAAadios! ¡Fisicoculturistaaaaaaa! ¡Ah! ¡Aaadios, cuidado! ¡Kedatelo! ¡Aaadios! ¡Aaadios, te dejo! No es amor, eso te pasa por no tanquear por mí. ¿Qué? Yo te dije que tenía que jugar a los cobardes, pero me dijiste no. Bueno, por supuesto. Pero, amor, ten cuidado. No deberías de preocuparte por mí. Sí, deberías de estar preocupándote más tú. Yo he estado cubriéndome y demás y honestamente me he ido bien. Tú eres el que estuvo, el que murió. Bien, rompiste la bomba, amor. Bien. Ah, fallé. Ah, fallé también. Amor, cuidado. ¡No, amor! ¡Déjalo y el agujero es negro! No, no. ¡Uff! ¡Dios! ¡Dos! 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 ¡Ah! ¡No a mi poder! ¡Ay, mira! ¡Que se me da y todo! ¡Ahí, ah! ¡Ahí, ah! ¡Uff! 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 ¡Parrita! ¡Al ataque del Guajolote Macías! ¡Sí! ¡El Guajolote Macías venció! ¡Ay, eres! ¡Eh! ¡Palalala! ¡Vencimos a Nuevo Ayamar! ¡Eh! ¡Eh! Los deseos de la Vía Láctea por fin han terminado, y el sol y la luna por fin han dejado de pelear. ¡Eres el ahora! ¡El fin! ¡Uff! Ok. ¡Eh! ¿Hay alguna escenita así poscredito? ¡Aaah! ¡Como quiero el tabonito del mundo! Ahí después de salvar el mundo, se merece una merecida siesta, el pobre. ¡Es muy bastardo! ¡Qué bonito! ¡Pollo! ¡Pollo! Ok esto es inesquipeable, entonces que amor, ya solamente nos queda por hacer una ultima cosa, para terminar por completo Kirby Superstar, el coliseo, vamos a hacer un boss rush, obvio te vas a convertir en toda una gladiadora, eso si debes de tener cuidado porque ahi no te puedo dar poder cada ratito Bueno ahi vemos los créditos, sobre todo las weas, Kirby partido a la mitad Pollo Es un agujero negro con patas y manitas y es muy adorable y sabe decir pollo Adorable para ti A ti no te gusta Kirby Adorable pero prefiero metanay Como puedes decir eso, Kirby es mas adorable Para ti Y para mucha gente Aña Metanay desepico, Kirby es adorable Demasiado rossi Que Kirby se puede salvar de rayos de la destrucion y devastacion obviamente En el valle Aya estamos esperando a que se acaben los creditos por favor eh Hay que flujero voy a tener que editar Bueno para eso consiste en ser youtuber amón Bueno amón, tu edita el video por mi Ay, que adorable. Ok, te lo paso solo por eso. Solo por ahora te salvas. Ok. Mira, mira que cómodo está eso. En plan, vaya. Disfruta del paisaje con los Dynablis volando. Mario. ¡Es mí, Mario! Es el diseño clásico de Mario. ¿Qué esperas? Ahí está la wea copyright de Nintendo, obviamente. Voy. Por favor, ¿ya puedo saltarme los créditos? No. A ver, me imagino que ya van a terminar, es lo típico. Ah, no sé, siento que me faltó suplex. Yo quiero usar suplex en la batalla. Hay más. Creo que hay más en el universo. Se refiere al coliseo. Oh. Ok. Ahora ya está. Bueno, la arena. Llamada también coliseo. Sí. Y bueno, mis Growlites, espero que les haya gustado bastante este capítulo de Kirby Superstar con mi novia. Ya saben, si este video fue de su agrado, pueden apoyarse con un bonito like, comentario también, suscribiéndose. Recuerden que pueden compartir este video con sus amigos para que la familia de Growlites se creen que es más y tengamos cada vez mucha más diversión. ¿Quieres decir algo más? Quiere decir que al menos por ahora me he divertido bastante. Pero es un suicida con los de la arena, ¿no? Un poquito. Ya saben que en la descripción les dejo el canal de mi novia para que pasen a apoyarla porque eso lo merece porque es muy adorable y muy kawaii, junto con otras cosas por si les interesa. Y, pues, sin más que decir, se despide aquí su amigo Arkane Swim. Ya los veré para un próximo video. Adiós, mis Growlites. Sayonara. Bye.